Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el Mitsubishi Montero Sport y pues bueno, en este video les voy a mostrar todo, todo acerca de este Mitsubishi Montero Sport tanto el interior como detalles en el exterior y un poco también sobre el manejo y la experiencia que tuvimos con el estos 7 días entonces pues acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos pues miren ya estamos aquí arriba de este Mitsubishi Montero Sport y les quiero mostrar lo que tiene aquí en su interior lo vamos a hacer de manera rápida para ya no extender nuestros videos, para que sean videos más cortos van a ser propósitos que ya tenemos a partir de los nuevos videos que estemos grabando para que puedan disfrutarlos de una manera más rápida les voy a mostrar aquí la puerta extrañamente por el precio del vehículo yo me esperaría que todos los materiales fueran suaves al tacto pero son materiales duros que tienen pues cierta textura como pueden ver aquí en la toma pero bueno, siguen siendo materiales duros tal vez quisiera yo pensar por el propósito del vehículo ya que es enfocado yo creo que también a un todoterreno a llevarlo a caminos difíciles entonces creo yo que por esa parte debe de ser que son materiales rígidos pero bueno, tenemos la palanca para abrir la puerta además del seguro aquí abajo controles para las ventanas con este bloqueamos el funcionamiento para las ventanas traseras abrimos y cerramos seguros y nuestros cuatro controles para los cristales como pueden ver únicamente el del conductor tiene función de ascenso y descenso de un solo toque tenemos esta agarradera que también detalle curioso tenemos agarraderas por todos lados ahorita van a ir viendo detallitos en imitación madera que son molduras que tenemos tanto en las puertas como en el tablero que ahorita les voy a mostrar y bueno, un descansabrazos acolchonado para que pues recargues ahí tu brazo aquí abajo tenemos espacio para botellas de buen tamaño, buena altura y un espacio también para guardar objetos pequeños ya pasando a la posición del conductor aquí del lado izquierdo tenemos el control para los cristales y tenemos plegado electrónico por medio del botoncito entonces por medio de ese botón puedes plegar los espejos y tenemos el botón de encendido del lado izquierdo también un dato interesante y curioso botones para desactivar el sensor de colisión frontal déjenme enfocamos bien ahí está este para desactivar el sensor de colisión frontal este para desactivar los sensores tanto de reversa como bueno, reversa para atrás y también para adelante bueno, para momento de que te estacionas y bueno, este para desactivar el control de estabilidad y pues bueno, más abajito está el control para la apertura de la tapa de la gasolina y del lado derecho no tenemos nada tenemos aquí esta tapita que pues debe ser para cuando no tienes encendido por botón ahí metes la llave el volante forrado en piel con costuras además de que tiene paletas de cambio que vienen en la columna de, pues aquí de la dirección con el menos de este lado el más de este lado me gusta esta parte de las paletas detrás del volante tal vez no son los vehículos más deportivos que puedes tener con estas paletas pero pues es una sensación diferente tenerlas tan grandes y fíjese aquí en la columna la palanca detrás del lado izquierdo es para la iluminación exterior con función de encendido automático y faros de niebla delanteros y la del lado derecho va a ser para los limpiadores tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás y bueno, el volante tiene varios controles como pueden ver, tanto de este lado como de este lado y del lado izquierdo tenemos estos botones que van a ser para el audio además de que tiene controles para el teléfono tiene también por aquí este botoncito que simula una cámara que si lo presionas en la pantallita te va a aparecer una cámara frontal que va a ser esta y esta que va a ser una visión de 360 grados que si yo vuelvo a presionar el botón se va a cambiar a una cámara únicamente con la vista de la llanta derecha para pues evitar golpes en las banquetas al momento de estacionarse y si lo vuelves a presionar se desactiva ya la cámara y bueno, de este lado control crucero adaptativo que pues va a regular la velocidad si es que tienes algún vehículo más adelante pero de eso platicamos más adelante el volante tiene ajuste que la palanquita está aquí atrás detrás de la paleta del lado izquierdo va a tener ajuste de altura y de profundidad un poquito duro pero lo puedes regular y bueno, aquí en medio un clúster de información muy sencillo tacómetro normal velocímetro normal y una computadora de viaje también con lo normal medidor de la gasolina autonomía lo normal que puedes esperar en una computadora de viaje ya pasando aquí a la parte de la consola central una pantalla de 7 pulgadas con conectividad Android Auto Apple CarPlay conectividad Bluetooth FM AM y pues creo que lo que necesitas para pues ir bien comunicado ir escuchando la música favorita controles para el aire acondicionado de doble zona aquí adelante y también tenemos nuestras intermitentes también como les dije detalles en esta imitación madera además de que bueno tienes el botón para bloquear el diferencial trasero además de que tienes este para desactivar el control de punto ciego y con este activas o desactivas el aire acondicionado en la parte de atrás que también ahorita que estemos allá atrás les voy a mostrar y bueno un tomacorrientes de 12 volts aquí está nuestra palanca una transmisión automática de 8 velocidades y pues bueno más abajo tiene esta parte que esto lo vas a encontrar únicamente en la versión intermedia y la más equipada es un selector para la tracción de la camioneta pues con esto si es que vas a llevar la camioneta de off-road la vas a sacar a terrenos difíciles con este vas a poder tener tu selector de tracción ya sea en la tracción trasera tracción en las cuatro ruedas etc este botón te va a servir para descenso controlado de pendientes que si tú lo presionas la camioneta va a detectar que va hacia abajo y va a ir frenando poco a poco hasta que llegues al final de la pendiente sin necesidad de que tú presiones el freno o el acelerador va a ir bajando solita pero estacionamiento electrónico doble portavasos este detalle de madera que sigue por aquí y bueno un descansabrazos pues acojinado que pues bueno tiene esta charolita que puedes quitar además de que aquí adentro no se si lo logren ver tiene dos USB un HDMI y una entrada para cargar dispositivos como la que tienes en tu casa normal esta de acá y pues bueno la puedes tapar 120 volts que pues te ayuda bastante si es que quieres conectar algún dispositivo ese detalle creo yo que es bastante interesante ya que tienes dos USB aquí adelante además de el tomacorrientes aquí y el tomacorrientes de bueno el enchufe de casa que tienes también en la guantera bastante bien si es que puedes pues ir cargando todos tus dispositivos tenemos aquí este espacio creo yo de buen tamaño con lo necesario la puerta pues va a tener también la moldura de madera bueno la imitación madera asientos forrados en piel en todas las versiones no vienen con calefacción ni con ventilación y pues bueno lo que les decía de las agarraderas tienes agarradera acá tienes una agarradera acá y tienes otra por acá entonces si viene tu abuelita y no le gusta que vayas rápido o para subirse pues se puede agarrar de acá de acá o de donde quiera y pues va a ir bastante bien tenemos una visera que tiene el clip además de que viene con espejo iluminado aquí en medio tenemos el control para luces de lectura de lado izquierdo de lado derecho con este abres con este la iluminación con la apertura de las puertas o apagado únicamente no puedes encenderla o apagado o con las puertas y aquí viene el control para nuestro quemacocos que es un quemacocos pequeño y pues bueno aquí nuestro espejo retrovisor con función electrocrómica y pues prácticamente es todo lo que les puedo mostrar aquí adelante los asientos van a tener ajuste electrónico los dos de aquí adelante y pues bueno vamos de volada a la parte de atrás para que vean el espacio que tenemos en la segunda y tercera y bien amigos pues miren ya estamos aquí en la parte de atrás en la segunda fila de esta Mitsubishi Montero Sport y de volada como ya les dije adelante y metade un poquito más les voy a mostrar rapidísimo lo que tenemos aquí atrás comenzamos en la puerta mismos materiales rígidos la moldura en imitación de madera y pues también tenemos la palanca para abrir la puerta el seguro el control para la apertura de las ventanas además de un espacio pequeñito que te sirve para jalar la puerta y además para guardar objetos más abajo tienes un espacio para botellas además de un espacio pequeño para guardar más objetos y pues bueno como les comenté adelante tenemos agarraderas también aquí atrás por todos lados en el poste B tenemos agarraderas también tenemos aquí arriba en el techo otra agarradera además de que tienes gancho para colgar la ropa de la tintorería en ambos lados además tenemos salidas de aire acondicionado aquí arriba curiosamente en el techo en ambos lados y pues ese aire acondicionado lo vas a poder regular por medio de esta pequeña consola si es que así lo queremos llamar en donde tienes dos luces de lectura que enciende del lado izquierdo y del lado derecho tal cual lo hace en la parte de adelante también tienes una palanca que te va a regular que las luces se prendan o se apaguen con la apertura de las puertas y también tienes pues el control para el aire acondicionado en donde lo puedes encender y puedes subir o bajar la potencia no puedes regular la temperatura esa temperatura va a venir pues de la parte de adelante y el aire acondicionado va a cubrir la segunda y la tercera fila detrás de ambos asientos tenemos las típicas bolsas porta mapas porta tablets porta revistas como lo quieras llamar y bueno detrás del descansa brazos tenemos otros dos usb que como ya les dije tenemos demasiadas opciones para cargar dispositivos tu computadora tus celulares tus tablets todo viene bastante completa en ese punto dos usb aquí atrás además de otra toma de corriente de 12 volts y pues bueno los asientos van a ser igual de piel con anclaje para sillas de bebé de tipo isofix aquí atrás tenemos la oportunidad de meter a tres adultos el espacio es bueno creo yo lo único que no me convence a mí en lo personal es la posición del asiento está muy arriba creo yo que está muy muy arriba entonces vas muy por encima de los de los ocupantes de las dos plazas de adelante y en mi gusto a mi parecer que soy una persona alta voy como muy muy pegado al techo no voy pegando eso es un punto que tiene a su favor ya que tiene un desnivel aquí arriba que va a hacer que pues precisamente los ocupantes de esta segunda fila y de la tercera que ahorita les voy a mostrar vayan un poco más amplios en ese aspecto entonces pues creo yo que está bien el espacio tres personas aquí atrás sin ningún problema anclaje para sillas de bebé de tipo isofix como ya les comenté tenemos un descansabrazos aquí en la parte de en medio con doble portavasos aquí adentro y que más nada más los asientos se pueden reclinar por medio de la palanca que te va a ayudar también para acceder a la parte de atrás y así puedes ir un poco más cómodo si es que no viene nada de atrás ya que el espacio en la tercera fila se reduce mucho dependiendo de la posición de estos asientos de la segunda fila entonces pues eso es lo que tenemos aquí en esta segunda fila vamos a que vean lo que tiene en la tercera y bien amigos pues miren ya estamos aquí en la parte de hasta atrás en esta tercera fila que como ya les mencioné pues está diseñada únicamente para dos pasajeros estos dos pasajeros van a tener que ser muy compactos ya que el espacio es reducido como les dije adelante en la segunda fila se puede reclinar el asiento de la segunda fila pero si tú reclinas este asiento vas a obstruir prácticamente para que esta tercera fila se vuelva inservible entonces teniendo los asientos totalmente rectos de esta segunda fila el espacio digamos que es justo como ya les dije para personas pequeñas además de que bueno el espacio para cabeza se reduce como que la camioneta se va haciendo más alta en el piso desde adelante hacia atrás y el techo pues va siendo más pequeño entonces ya en esta tercera fila el espacio para mí que mide 1.96 es muy reducido ya que mi cabeza va rozando con el techo y es lo que voy un poco encorvado y pueden ver que la posición de mis piernas no es la ideal ya que pues el asiento está muy abajo y el piso está muy arriba entonces mis piernas van un poco flexionadas o mucho flexionadas pero bueno como les dije es más enfocada para niños o personas pequeñas y pues bueno que tenemos también en esta tercera fila más agarraderas únicamente ya en el techo además de que únicamente del lado derecho tienes un doble portavasos salidas de aire acondicionado como ya les había platicado y dos cinturones de seguridad entonces pues hasta cierto punto es funcional si lo quieres ver como para un viaje familiar con tus hijos pequeños o pues con personas pequeñas como ya les comenté entonces pues esta es la tercera fila como ya les dije funcional hasta cierto punto y vamos a ver el espacio de la cajuela y bien amigos pues les voy a mostrar lo que tiene esta Montero Sport en la cajuela accedes por medio de pues una típica palanquita de este lado ahí está nuestra cámara de reversa y pues bueno el espacio de cajuela es bueno como les comenté allá adelante el espacio para la tercera fila es prácticamente para niños o personas muy muy pequeñas ya que el espacio entre la tercera fila y el asiento de la segunda fila es muy muy pequeño pero pues tienes esta dualidad que si no vas a utilizar esta tercera fila la cajuela va a ser bastante extensa como pueden ver es muy 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 amplia y pues en dado caso de que necesites llevar a dos niños extras puedes levantar esta tercera fila que también el mecanismo es algo curioso ya que pues el asiento se separa está un poco complicado pero déjame intentar bueno el chiste es que el asiento se separa como pueden ver allá arriba está el literal el asiento y el respaldo es el que está aquí entonces para plegar los asientos de atrás de la tercera fila tienes que primero levantar el asiento como es este caso y después aventar para abajo el respaldo y te queda toda esta pues espacio de carga bastante amplio creo yo y pues bueno tienes aquí detalle para guardar ahí tu herramienta además de que pues tienes ganchos aquí en el piso tienes otro gancho aquí en el piso tienes el espacio también para ponerle cubierta en dado caso de que allá adelantito como pueden ver están los los dos lugares para poner la barra con la cubierta entonces tu cajuela si es que la utilizas con los dos asientos de hasta atrás plegados puedes llegar a tener la cubierta nosotros no nos mandaron la camioneta con esa cubierta pero puedes tenerla ahí están los dos portazos que les mostré y además una toma de corriente aquí abajo tienes un espacio pues como un organizador pequeño además de que pues bueno ahí está el mecanismo para liberar la llanta de refacción que viene aquí abajo entonces pues eso es lo que tiene la cajuela de este Mitsubishi Montero Sport en la versión más equipada tiene portón con apertura eléctrica en esta no y pues bueno vamos a platicar un poco sobre el manejo que tuvimos pues bueno nos vemos y todo y